Entonces, con comunicación y lenguaje, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña dinámica o una canción, ¿sí? Sí, creo que ya todos hemos jugado lo de Simón Dice, ¿verdad? Sí, Miss. Ok, muy bien. Entonces, vamos a jugar Simón Dice, pero tienen que poner mucha atención a lo que les voy a decir. ¿Sí? Ok. Simón Dice, que cierren los ojos. Que cierren los ojos. Ok. Simón Dice, pero yo no he dicho que abran los ojos. Todo lo tienen que hacer con los ojos cerrados. Porque yo no les he dicho, o Simón no les ha dicho que abran los ojos. Ok. Simón Dice, que con la mano derecha, te toquen la oreja izquierda. Con la mano derecha, te toquen la oreja izquierda. Ok. Santi, tienes que tener los ojos cerrados. Simón Dice, que tenieran los ojos cerrados. Simón Dice, que con la mano que les quedó en el aire, te toquen la cabeza. Muy bien. Simón Dice, que se paren. Pero no se pueden soltar todavía de lo que están haciendo. Ok. Simón Dice, que salten en un pie. Sin dejar de hacerlo, ¿qué? Muy bien. Simón Dice, que se quiten la mano de la cabeza. Simón Dice, que se quiten la mano de la oreja. Ajá. Simón Dice, que dejen de saltar. Simón Dice, que abran los ojos. Y Simón Dice, ¿cómo sintieron hacer todo con los ojos cerrados? Ay, mierda. Feo, ¿verdad? Algunos pensaron que se iban a caer. Yo sí. Sí, ¿verdad? Ok. Simón Dice. Yo también. Ajá. Ahora Simón Dice, que se den un abrazo. Ustedes mismos se van a dar un abrazo bien fuerte. Un abrazo fuerte, 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 fuerte. Muy bien. Simón Dice, ¿qué se sienten? Ya que están todos sentados, ¿verdad? Y no esperaron que Simón les dijera. Ok, mis amores. Entonces. ¿Qué? Ok. Ok. Entonces. Vamos a. Hola, mis. Hola, mi amor. ¿Cómo? Hola. Hola, bien, mis. Hola, bien. Mis, otra vez no puedo entrar con la iPad. Ay, mi amor. Fíjate que ahorita me llegó la solicitud de tu ingreso. Ay, entonces me salgo, porque me gasto mi internet. Sí. Me salgo. Enis, tengo, no tengo internet. Se la acabó. Con comunicación y lenguaje. Y como bien en su cronograma lo decía. Solo permítanme acá. ¿Qué? ¿Qué manda, mami? ¿Qué manda? No, mi mamá no lo vio. Ok, solo permítanme acá unos minutitos. Vamos a la página 208. Página 208 de nuestro libro de comunicación y lenguaje. Página 208. ¿Qué manda, mami? ¿Qué manda, mami? ¿Qué manda, mami? ¿Y qué título tiene ahí nuestro...? Comunicación y lenguaje, primero, primero, primero. ¿Qué manda, mami? ¿Qué libro? Ideas principales y globales. Ajá, ideas principales y globales. Muy bien. Solo déjame ver aquí. Ok. Ideas principales y globales. Muy bien. Bueno, ideas principales y globales. En la parte de arriba, dice, en todo texto informativo, hay algunas ideas que son más importantes y otras que amplían la información. Entonces, vamos a ver la diferencia que hay entre ellas las dos. Mi, quita el lapicito. Ahí sí. Gracias. Se me había olvidado. Gracias. Mira. Ok. Entonces, le voy a pedir de favor a Christopher. Vamos a ver dónde está Christopher. Ok. Que empecemos a leer esta primera parte. Este es un artículo que vamos a leer a continuación. Y de aquí vamos a empezar a ver cuáles son las ideas principales y cuáles son las globales. Ok. Entonces, escuchamos a Christopher. Todos atentos cuando yo les diga su nombre para que ustedes lean lo que yo les voy a decir. ¿Sí? Ok. Empecemos, Christopher. La vivienda de los japoneses. El piso de las casas japonesas está cubierta por una gruesa alfombra de paja muy alcochado. Por esta razón, los japoneses caminan descalzos en sus casas. Hasta ahí, hasta ahí. Gracias. Ok. Gracias. Muy bien. Bueno. Ahora, Caitlin. Este párrafo, por favor. El siguiente. Las habitaciones. Aquí mira, mi amor. En la página 208, las habitaciones son grandes. Las habitaciones. Las habitaciones son grandes. Ajá. Tienen mucho espacio. Y tienen pocos muebles. bajos, 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 y unas cojines para sentarse en ellos. Muy bien. Gracias. Gracias. Ok. Bueno. Ya sabemos que las casas de los japoneses la tiene alfombra. Las mesas son bajas. Quiere decir que no es, no son las mesas altas, sino que ellos utilizan unos cojines para sentarse, ¿verdad? No utilizan sillas como nosotros, ¿verdad? Es muy interesante lo que estamos leyendo. Ahora necesito que me lea Diego. Diego. Este párrafo de acá. Las paredes son... Las paredes son... Son móviles. Buenos días. Son viles. Ajá. Son móviles. ¿O? Miren, 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 ya entró. Con la iPad. O que es montable. Es decir, es decir, decirse, que puedes ver, quitar, y poner, rápida, Rápidez para ampliar los lugares o hacerlos privados. Muy bien, gracias Diego. Ok, fíjense que interesante, las paredes son móviles, o sea desmontables, o sea que pueden quitar las paredes y ponerlas donde ellos quieran. No es como en nuestras casas, ¿verdad? Porque en nuestras casas no podemos levantar una pared de concreto, ¿verdad? Muy bien, ahora le voy a pedir de favor a Luis que lea el último párrafo, por favor. El último párrafo es el tema central de cada párrafo. No, 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 Luis, estamos aquí, ¿ve? Ahora que lo sabes, te toca acá. Ahora que lo sabes, página 208. No, 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 no. Estamos aquí en la vivienda de los japoneses, página 208. De tu libro de comunicación y lenguaje. Ahora que lo sabes, ahora que lo sabes, si alguna vez ingresas a la casa de un japonés, no olvides, quítate los zapatos y séntate en el jardín. Muy bien, gracias. Ahora bien, si tenemos la oportunidad de ir a Japón, ¿verdad? Ya sabemos que nos tenemos que quitar los zapatos al entrar a su casa. Ok. Ahora, ya leímos el artículo, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son esas ideas principales y globales. A ver, Mónica. Esta parte de acá. En la lectura. En la lectura, por lo que pudiste leer, la idea global tendrá decirse que son las características de las minas japonesas. Ok. Sigue, por favor, hasta el otro punto donde termina información. Cuando lees o escribes un texto tienes como base una idea general y empleas otras ideas para explicar y ampliar la información. Ok. Muy bien. Entonces, fíjense que cuando nosotros escribimos tenemos una idea, ¿verdad? O sea, yo quiero hablar, aquí en este artículo nos hablaron de las casas japonesas. Esa fue nuestra idea global, ¿verdad? Ahora, Ian, léeme qué es una idea global, por favor. Esa idea general o más importante del texto para identificarla es necesario que leas atentamente el texto y luego te preguntes, ¿cuál es el tema global? Por ejemplo, la idea global del texto anterior es la descripción de las casas en Japón. Ajá. Básicamente, la idea global es de lo que estamos hablando o el título de lo que estamos hablando en un texto, ¿verdad? A ver, José Francisco, léeme qué es idea principal. ¿Cuál es idea principal? Solo díeme dónde está. En la página 208. Es el tema... Ajá. Ya sé, mi... Ok, vamos. Aquí, idea principal es el tema central... Yo voy. Idea... 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 Idea principal es... Es el tema central de cada... Para cómo... Las ideas... Explican y detallan... Explican y detallan... Detallan... Uh-huh. Detallan la idea global de texto. La idea global de texto, ok. Tuvimos en la lectura de los... Las viviendas de los japoneses. Esa es la idea global, el tema, ¿verdad? La vivienda de los japoneses. Y en cada párrafo que nosotros leímos hay una idea principal. Por ejemplo, dice... Las habitaciones son grandes, tienen mucho espacio, tienen pocos muebles, mesas bajas y unos cojines para sentarse en ellos, ¿verdad? La idea principal ahí, que las habitaciones son grandes, ¿verdad? Luego, las paredes son móviles o desmontables que se pueden quitar y poner con rapidez, ¿verdad? Ahí, una idea principal, las paredes son móviles, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a la página 209, por favor. Página 209. Y necesito que Carol me lea este párrafo, por favor. ¡Mis, todo! Princesa, por favor, todo. Y los demás... ¿Para qué sirven los medios de transporte? Los medios de transporte sirven para trasladarse de un lugar a otro. En algunos se pueden realizar viajes largos, mientras que otros facilitan... ¿Facilitan? El desplazamiento en distancias cortas. Según su función, se diferencian medios de transporte para personas como los buses o aviones, para carga como los camiones o barcos, o para auxiliar personas como las ambulancias. Ok. Aquí en este texto nos está hablando acerca de los medios de transporte, ¿verdad? Ok. Vimos que según la función, algunos sirven para personas, ¿verdad? Otros como carga y otros para auxiliar, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar lo siguiente. Dice, relaciona el medio de transporte con el uso que corresponde, ¿sí? Ok. Estas que tenemos acá ya son nuestras ideas principales, porque nuestra idea global son los medios de transporte. Ahora dice... Medio de transporte para trasladar personas, ¿cuál sería? Ambulancia. Ah, no. No, dice medios de transporte para trasladar personas. El bus, mis. El bus. Ajá. Entonces, le vamos a hacer una línea al bus. ¿Sí? ¿Sí? ¿Con el bus? Para acá. ¿Sí? Ah, bus. Esto con el bus. Ahora dice... Por eso tenemos que leer muy bien, chicos. Y el bus donde el medio. Medios de transporte para auxiliar a las personas. Mis ambulancias. La ambulancia. Entonces... Medios de transporte de carga. Medios de transporte de carga sería este, ¿verdad? Un camión, como decía ahí, un barco. Son para transportar algún... Electrodomésticos o cosas así, ¿verdad? Ok. ¿Estamos todos ahí? No, no, no. Sí, mí. Ok. Ahora bien, dice. Resumen la idea global del texto. A ver. ¿De qué estamos hablando en nuestro artículo? Lo tenemos que poner bien. No, solo les estoy preguntando. ¿De qué nos habla en nuestro artículo que leímos ahorita? Medios de transporte. Medios de transporte. Muy bien. Los medios de transporte. Entonces, nos está hablando de los diferentes tipos de transporte que hay y los usos que le damos a estos medios de transporte, ¿verdad? Porque yo no me puedo ir en una ambulancia si no necesito auxilio, ¿verdad? Entonces, vamos a poner la idea global. Necesito que lo copien. Es el servicio. que ofrecen los medios de transporte. ¿Sí? Vamos a ver si lo paga ahí. La inglea global. Los medios de transporte. Esa sería nuestra idea global. Ya que las ideas principales son que son, hay transporte. Ya, Miss. ¿Ya? Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Puedo borrar esto de acá, verdad? No, no, espero. Ah, lo de arriba, sí. Ajá, lo de arriba, sí. Ajá. Así, también. Sí. Bueno, sí. Hay Pedro, con corazón. No, Dios. Ok, gracias ¿Me avisan cuando haya terminado la mayoría, por favor? ¿Ya estamos todos ahí? Las ideas globales, las ideas globales, es el vicio que... Ok Ok Ofensen por los medios de transporte Ok Ahora, en su cuaderno, escúchenme bien, en su cuaderno Van a poner ejercicio, por eso les puse ahí ejercicio cuaderno ¿Van a redactar o van a... como un párrafo donde describan cómo son las casas de por donde ustedes viven? Aquí dice de tu comunidad ¿Verdad? Si son de tres niveles, si son de blog ¿Sí? ¿Van a describir en ese párrafo? ¿Cómo? ¿Casa? Una pregunta Ajá Eso tenemos que hacer cada detalle ¿Cómo así cada detalle? Sí No, o sea, lo que tú ves por fuera, ¿verdad? Porque por dentro no lo puedes ver, ¿verdad? Porque no conoces o no has entrado a la casa de alguno de ellos, ¿verdad? O no sé ¿Qué? ¿Qué? Mis Ajá Nosotros tenemos que... Retactar en nuestro cuaderno un párrafo donde... Digamos cómo son todas las casas de... De afuera A nivel general, ajá Si son de madera... Sí, voy a poner una De blog ¿Sí? Son de... Algunas hay de dos pisos, otras de... Mis, podemos poner solo una Sí O pueden poner solo una Por eso aquí les puse como varias casitas también Porque vemos que cada casa es diferente, ¿verdad? Sí Una pregunta ¿La casa de la pared es del barrio o no? Si son... Aquí, por ejemplo, las casas de acá De... Bueno, por acá de... 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 Nivel general de Guatemala no le podemos quitar las paredes, ¿verdad? Porque la mayoría de construcciones son de blog Cambios como la que vimos en... En el artículo que leímos, ¿verdad? ¿Verdad? No lees... No lees... No lees... No lees... No lees... No lees... Míri, tenemos que... Escribir la instrucción donde dice... Redact... ¡Eso está bien! No la redacta... Es roja de... De un nivel... Es de blog Ajá Sí, está bien Y ahí dibujo la... ¿Cuántas... Cuántas... Ventanas tienen... Y tienen... Por todo Tienen... Tienes que redactar o tienes que describir cómo son las casas por donde tú vives. Si son de blog, si son de madera, si las puertas son de madera, si son de metal. Es un párrafo pequeño, ¿no es? O si se recuerdan exactamente de la casa del vecino, pueden describir la casa del vecino, ¿verdad? ¿Mis, como que otra cosa también? Si tienen espacio para carro, si tienen parqueo. Sí, algunas casas tienen jardín, por ejemplo. Voy a poner espacio para guardar carros. ¿Cómo se llaman esas casas que tienen dos niveles? ¿Casas con dos niveles? ¿Casas con dos niveles? ¿Ya? ¿Casas de blog? Una de... ¡Yami! ¡Yami! Ok, gracias. ¡Yami! Ok. ¿Te puedo pintar, verdad, mis? ¿Te mandan? Sí. La tenemos que pintar, ¿verdad? ¿Mami? Ya, mis... Ya, mis... Ok, gracias. ¿Entienden lo que ustedes terminan? Acá les dejo un mensaje. Tú mereces lo mejor, dice. Unas... 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 Ok. Creo que ya terminó la mayoría. ¿O faltan algunos, chicos? No, falta, mis... Yo ya terminé, mis... Ok. Yo solo tengo que pintar. Ok. Este es un ejercicio. Eh... Hoy no tienen tarea de comunicación y lenguaje. Oye. Ok, mis. Solo de matemática, mis. Ajá. Mis, después nos toca medio social y natural, ¿verdad? Exacto. Y de medio social y natural, sí hay. No. Sí. Sí. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Ajá. No, no. Ok. Ok. Sí. 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 Bueno, mis amores bellos. Ya nos está quedando poco tiempo. Entonces, ¿no tienen alguna duda al respecto? No Ok Entonces, nos vemos dentro de tres minutitos Tres minutitos para Medio Social y Natural Que es nuestra oportunidad Adiós